Tengo en el cielo un lindo sol, pero sin ti no quiere alumbrar Y aquí en mis manos hay un gorrión, pero sin ti no quiere volar Yo tengo un bote en el ancho mar, pero sin ti no va a navegar Y aquí en mi pecho hay un corazón, pero sin ti ya no quiere amar ¿Por qué no vienes a mi triste vida? ¿Por qué no llenas mis noches, mis días de felicidad? ¿Por qué no vienes a mi triste vida? Estoy seguro que podré quererte por la eternidad Si tú quisieras, todo cambiaría Con tu cariño acabaría esta soledad Mi triste vida, mi triste vida El sol no quiere alumbrar Mi triste vida, mi triste vida El gorrión no va a volar Mi triste vida, mi triste vida ¿Con quién voy a navegar? Mi triste vida, mi triste vida Ya no tengo a quien amar ¿Por qué no llenas mis noches, mis días de felicidad? ¿Por qué no llenas mis noches, mis días de felicidad? ¿Por qué no vienes a mi triste vida? Estoy seguro que podré quererte por la eternidad ¿Por qué no llenas mis noches, mis días de felicidad? Si tú quisieras, todo cambiaría Con tu cariño acabaría esta soledad Esta soledad Esta soledad Esta soledad